Mira, os voy a enseñar la importancia que tiene a nuestros futuros bueyes, en este caso los becerros más chicos, las piedras de mineral. Nosotros estamos echándoles de comer, sobre todo la base nuestra de la zanahoria, y en el unifín, el carro mezclador, y claro, les hace falta, no les echamos un aporte vitamínico, ni minerales. Entonces, estos bloques de sal, que les compramos aquí una comercial de mi amigo Abelino Gamazo, pues les viene muy bien para todos aquellos minerales que les hace falta a ellos, ¿no? Pues estos bloques de mineral se lo aportan, ¿no? Y entonces, al no echárselos nosotros, pues los bloques les viene fabuloso. Fíjate que les estoy abriendo, lo tengo aquí de la mano, y ha sido echárselo. Cuando a un animal, tú le echas la sal o los bloques estos de mineral, y se van como locos a chuparlo, es que les hace falta mineral, ¿no? Y esto les aporta, pues, todos esos minerales esenciales, ¿no? Para ellos. Fíjate cómo les brilla el pelo y todo, pero siempre los animales necesitan un aporte extra de vitaminas y minerales. Esto lo lleva, además, debe tener muy buen sabor. Fíjate, lleva sodio, lleva calcio, fósforo, magnesio y azufre, ¿vale? Entonces, pues, pone pienso mineral para rumiantes, bloque a libre disposición, ¿vale? Estoy abriendo ahí, les voy a echar seis bolas, que esto les dura como cuatro o cinco días. Claro, en este corral, ahí hay más, ahora van saliendo, en este corral habrá cerca de sesenta. Entonces, pues, pues, fíjate, fíjate, ahí ha abierto otra, ya va, les encanta. Muy importante echar siempre a nuestro ganado, y estas bolas, también hay que decirlo, es para rumiantes, ¿eh? Estas, por ejemplo, para los caballos no valen, esta es solo para los rumiantes, en este caso los bueyes nuestros.